¿Qué es la tolerancia a la frustración? Estamos llevando a cabo un proyecto de investigación de tres años de duración y financiado por el Ministerio de Sanidad que tiene como objetivo ver si la tolerancia a la frustración está asociada con el abandono de aquellas personas que hacen un programa terapéutico para superar las adicciones. La hipótesis que tenemos es que la tolerancia a la frustración sí está asociada al abandono del programa. Es decir, los que entran con una tolerancia a la frustración baja tienen más posibilidades de abandonar el programa. Para ello contamos con dos grupos, un grupo de voluntarios que son los pacientes que están haciendo el programa y tenemos un grupo de voluntarios que no tienen ese problema y con el que se comparan los resultados. El proyecto se divide en dos pilares. Uno de ellos tiene que ver con test psicológicos. Hacemos pasación de test de tolerancia a la frustración, de personalidad y otro de resonancia magnética funcional que tratamos de ver qué áreas del cerebro están asociadas a esa frustración. Dentro de los cuestionarios que usamos en este proyecto utilizamos un inventario de personalidad para evaluar el temperamento y la forma de ser de los participantes y de las participantes. También utilizamos una escala para medir el nivel de tolerancia a la frustración de los sujetos y un inventario de impulsividad con el fin de evaluar y analizar qué tipo de relaciones hay entre estas variables y cómo afectan la drogodependencia o el abuso de sustancias. También, en menor medida, usamos como criterio de excursión unas evaluaciones de la inteligencia y del deterioro cognitivo. La resonancia magnética nos va a permitir ver qué áreas cerebrales están más o menos activadas cuando el sujeto dentro de la resonancia realiza una determinada tarea. En este caso, lo que le estamos presentando a los participantes del proyecto es una serie de situaciones en las que pueden ser más o menos frustrantes, de tal forma que esperamos ver qué áreas cerebrales procesan esa tolerancia a la frustración, ese proceso que genera frustración en una persona. Un segundo objetivo del proyecto es determinar si el patrón de actividad cerebral cambia en función de ser una persona que participa en un programa de rehabilitación por adicción a sustancias o ser una persona que no participa en este tipo de programas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los resultados? Bien, si tenemos presente cuál es la tolerancia, el índice de tolerancia a la frustración con la que llegan los pacientes al programa, podremos adecuar mucho mejor la terapia, la individualizamos para ese paciente en concreto con esa característica concreta. ¿Y en qué beneficia esto? Bueno, hace que el programa sea más exitoso en el sentido de que hay más pacientes que terminan el programa y consiguen de ese modo estar mejor preparados para superar el problema de adicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!